A veces sueño con deja de buscar, sabes dónde estás Tú ocultas en mí, yo nunca te vi, te puedo notar Cómo me pude engañar, qué es lo que yo puedo hacer Cómo voy yo a ganar, si tengo enfrente a mi otra mitad Cómo te puedo ganar, cómo lo puedo intentar A veces cometo fallos y siempre los quiero arreglar ¿Quién soy yo? ¿Quién eres tú? Ya no hay opción, somos dos muertos en el mismo ataúd Andando con la misma cruz Mirando pa'l cielo, buscando la luz Coges el mundo y lo pintas de azul Tú necesitas un cambio de actitud Cómo no pude cambiar, cómo me pude olvidar Que toda esa mierda que hiciste por mí solo fue mejorarme Todo lo que hiciste fue mejorarme ¿Por qué debería enfadarme? Si es lo que quiere, pues no me condenes Empieza a querer todo aquello que tiene Sientes el miedo en las pieles Y siempre soy yo el que te retiene No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Miro y te miro Mi enemigo Rompo el espejo En el que miro y tocarte no puedo Tú eres así, no, no Déjame aquí solo Yo no te pido el recinto Tú siempre ganas y me rindo Todo Oh no Todo Lo que hago es pensar Tanta pelea pa' nada Si tenemos que vernos junto al final A veces sueño con dejar de buscar Sabes dónde estás Tú ocultas en mí Yo nunca te vi Te puedo notar Cómo me pude engañar Qué es lo que yo puedo hacer Cómo voy yo a ganar Si tengo enfrente a mí otra mitad Cómo te puedo ganar Cómo lo puedo intentar A veces cometo fallos Y siempre lo quiero arreglar Quién soy yo Quién eres tú Ya no hay opción Somos dos muertos en el mismo ataúd No hay opción Cuierno Gracias por ver el video.